Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más Bien, pues en el video anterior nos quedamos viendo Lo que sería el diagrama bloques del UART El USAR usado como UART Y pues expliqué un poquito a detalle Cómo están cada una de las secciones Esto explica mucho de su operación Pero pues ahorita vamos a adentrarnos un poco más A la operación en sí Como lo viene o lo tiene explicado tal cual Texas Bien, como saben En el UART, como ya les comento Nosotros podemos transmitir y recibir caracteres Y es asíncrono Asíncrono no significa que no tenga algún reloj Significa que no hay una línea de transmisión Que esté controlando este reloj Entonces al fin de cuentas Se tiene que sincronizar de alguna forma Si no, pues no habría comunicación Y se refiere a síncrono Pues simplemente eso No tiene una línea de reloj Que esté conectada de un dispositivo a otro Toda la generación de reloj se hace internamente Entonces pues el timing Por cada carácter está basado en la selección Del VAURATE Del USART Se le conoce VAURATE A la cantidad de bits transmitidos por segundo ¿Ok? 9600 VAUDIOS Significa que son 9600 bits por segundo ¿Ok? Se le toma esa convención Y pues es más utilizado que VPS Que es bits por segundo ¿De acuerdo? Bien Entonces el transmitter y receptor Debe de utilizar la misma frecuencia O la misma tasa de transmisión Deben de estar sincronizados Tanto el que recibe como el que transmite ¿Ok? Bien ¿Cómo se inicializa el UART? En este caso ¿No? El USART usado como UART Pues bien El USART o el UART Es reiniciado por un POWER UP Cuando se prende el sistema Se reinicia todo el UART Está deshabilitado desde un principio Por setear este bit software reset en uno Está un poco extraño aquí La verdad es que se me hace Bueno Cuando lo empecé a tratar Cuando nosotros habilitamos un periférico Pues siempre cambiamos a uno En este caso no El periférico está deshabilitado Cuando el bit está en uno Está como invertido la lógica Pero bueno Tampoco no es gran lío Bien Después de un POWER UP Este bit que es el reset Pues automáticamente se setea Y quedando el UART como en estado de reset ¿De acuerdo? Bien Cuando se setea El software reset Resetea a su vez Algunos otros bits ¿Ok? Resetea La interrupción de recepción La interrupción de transmisión La bandera de recepción El RxWake Lo vamos a ver Pero es para poder nosotros detectar Si recibimos un carácter O recibimos un dato El TxWake Es para mandar Este Me parece que Un carácter especial Eso lo vamos a ver No me acuerdo muy bien Pero bueno Es algo parecido Los errores La bandera de error De que ha ocurrido un error Pues lo reinicia Indicando que no ha ocurrido ningún error Porque pues como es la primera transmisión Bueno Como no ha ocurrido ninguna transmisión Y de recepción Pues obviamente no hay ningún error Y los errores También los reinicia ¿Ok? Que sería el break Que realmente no es un error Pero se maneja como error Parity error Este sí es un error Overrun error Que tampoco es como tal Un error Y el frame error ¿Ok? Y setea Este es sumamente importante Setea que La bandera de transmisión Este en uno Es decir Que podamos transmitir Muchas veces He leído por ahí Algunas situaciones Donde dicen que La bandera de transmisión O la interrupción de transmisión No es muy utilizado En el UART La verdad es que Yo pienso Totalmente diferente Y pues ahora vamos a ver Si podemos Hacer una implementación Para Pues desmentir este mito De que la transmisión Plurular es Por modo polling Y no por interrupciones Es algo muy interesante Y pues también Este Setea Lo que sería TXEPT Que es empty De que Está vacío El buffer De transmisión ¿Ok? La bandera de recepción Y transmisión UR XC Y UTXC Estas son banderas Para habilitar Tal cual Los pines De transmisión Y recepción No son alterados Por el software Reset Entonces Si nosotros Reiniciáramos El sistema La habilitación De los pines De transmisión Y recepción Va a seguir funcionando Como lo tenemos habilitado Ya sea como GPIOs O como La transmisión O recepción Activas Este Este punto Es importante La verdad Es que Por lo regular Nosotros Activamos Los dos Los dos Este Sistemas Recepción Y transmisión Pero muchas veces No es necesario Las dos funcionalidades Si podemos utilizar Los pines Para otra situación Para no meter ruido Tampoco Al bus ¿Ok? Este Y bueno Limpiando El BID Reset Pues libera El USAR Para que empiece A operar Entonces Vamos a ver Que la La inicialización Del lugar O del USAR Siempre vamos a tener Que poner primero El reset El UART ¿Ok? Bien Entonces Listo Es todo Lo que vamos a poner Y aquí Nos da una nota De De como Inicializar El UART Tan Muy específico De hecho Aquí al final Dice que Si no seguimos Este Tipo De situación Pues el proceso Puede Espearse Interrumpido O puede funcionar De forma Incorrecta El UART ¿Ok? Vamos a ver Rápidamente Cuáles son los pasos De habilitación Del UART Realmente son Muy poquitos Son 5 ¿Ok? Primero Tenemos que Setear el BID Software Reset Es decir Ponerlo como En modo reset El UART Eso es lo que Tenemos que hacer Para setearlo Después Inicializar Todos los registros Cuando el Software Reset Este en 1 Incluyendo El de control Esto es Esto son Hay un poquito Registro realmente Son el de los Baudios Que es el que Nos indica La configuración De la tasa De transmisión Que son tres Que son tres registros Es el El de configuración Que es el El CTL Y hay dos Bueno Está la habilitación De los pines Está la habilitación De las interrupciones Y están Algunos estatus De recepción De transmisión Todo eso Se deben de Configurar Bueno Aquí nos dice La habilitación De los pines Lo toma como Un tercer paso Indicando que Pues hay que Configurar Ya sea El pin de transmisión O el pin de recepción O bueno No como tal El pin La verdad es que Si digo pin Es muy genérico O muy específico Más bien Es más bien El módulo De transmisión De recepción Creo que eso Se entiende mejor Y Es un poco más global A lo que se dice aquí Y después de eso Pues limpiamos El El SWRST Recordemos Que cuando lo limpiamos Es decir Cuando habilitamos La Lo que sería Bueno Habilitamos el lugar Tal cual Cuando lo ponemos En operación Va a limpiar Bastantes cosas Va a limpiar Y va a resetear Entonces Eso significa Que la habilitación De interrupciones Debe ser al final ¿Ok? Se habilitan las interrupciones Al final Porque al momento Que reseteamos El software De reset O ponemos en operación El UART Pues también Va a reiniciar Lo que serán Los errores Pero también Reiniciará El de transmisión Bueno Pondré en uno Seteará en uno El de transmisión Y también Estará en uno Reiniciará El de Tum, tum, tum Ah no Perdón Perdón Esto lo hace Cuando Reiniciamos El sistema Ok Eso lo hace En este paso No Entonces Al momento Que reiniciamos O ponemos en operación El software Pues al final De cuentas Inicia Y al final Pues Habilitamos Interrupciones Ok Si nos Seguimos Este proceso Pues puede Ocasionar Un Un comportamiento Impredecible Puede ser Pues si Habilitamos Las interrupciones Antes de tiempo Pues nos podemos Perder alguna Interrupción Si Si está Seteado O está en operación El sistema Y después Seteamos algún Registro Pues puede ser Que perdamos Algún Una información Al setear El registro De 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 O La frecuencia Diferente Entonces podemos Tener ahí Discrepancia De Y pues Algunas Otras Cosas Ok Entonces bueno Hasta aquí Dejo Este pequeño Videito Que lo Que hicimos Fue Checar La Inicialización Y Reset Como es Que se reinicia El UART Como inicia Su estado Inicial Y Que tenemos Que hacer Para Su Configuración De acuerdo Pues muchas Gracias Y hasta luego Nos vemos En el siguiente Video Adiós